Bajo el lema la cultura en tu bolsillo, la televisora pública Canal 22 lanzó su nueva aplicación móvil, herramienta que la pone a la vanguardia con las nuevas tecnologías. Es impensable hoy en día que una televisora como es el Canal 22 no atienda también esta otra oferta informativa que son las redes sociales, que son el internet, entonces es digamos como una consecuencia lógica de la vocación que tiene el Canal 22 de ser una televisora pública que ofrece una oferta informativa en todo el ámbito cultural, científico, de innovación, de tecnología y justo en esta vocación ahora contamos con una aplicación descargable, gratuita, tanto en la plataforma de Google Play como en iOS. No queremos dejar desatendido al público joven, es un gran reto ciertamente porque ahorita ya no se ve de la misma manera como se veía hace 20 años la televisión, ya no se asiste de la misma manera como antes, ya no se anuncian los eventos culturales como antes se hacía, ahorita es cosa de estar en tus redes, estar checando, estar compartiendo con tus amigos, con tu novia, lo que a ti te gusta. La aplicación de Canal 22 ofrece a los usuarios el acceso a las noticias del momento, blogs y transmisiones vía streaming para un intercambio de información por medio de sus redes sociales. Si no ves el noticiero no importa, en cualquier momento puedes prender tu celular y ver, estar informado. Es una herramienta para que te diviertas enterándote de cosas que tienen que ver con la cultura, con la lectura, con la música, con la ciencia, con la innovación, con la tecnología por supuesto y encontrar una propuesta que hacemos la gente que estamos haciendo las noticias en el Canal 22 y que te diviertas. Porque yo creo que la idea es justamente eso, que la cultura no es aburrida, que la cultura no es una cosa que se vea en lugares exclusivos, sino que la puedes traer en tu bolsillo. De hecho nuestro lema para el lanzamiento de la aplicación es la cultura en tu bolsillo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García. Enviados. Notimex.